Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte, aún hay mil veces Tengo ganas que todos se enteren, si existe suerte, la mía es querer Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú ¿Qué importa el mundo entero, si lo único que quiero eres tú? Tengo ganas de que no me sueltes, que lentamente el tiempo huele Yo me muero por amanecerte, que un beso llegue con el sol y te suelto Si me falta vida, yo te la daría, si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú ¿Qué importa el mundo entero, si lo único que quiero eres tú? Solo tú Solo tú